Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, Scooby Doo Pop Pop Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, Scooby Doo Pop Pop Scooby Doo Pop Pop ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Kahit may hit ang puso, pilih kong tuturuan Dahil tamang pag-ibig na nararamdaman Kung sakali man, di tayo, ang bandera, tuluyan Sa pagdasa, alabar This is the Bagua Life Province, Music Producer Mirana, Eliea, Official Sayonara Tapato Albay Province, Mix Club DJ, Bayana, Eliea, Official, The Best Ang saming isi ko, kung tama ba ito? Alam kong di pwede ulit, anong magagawa ko? Alam kong puso, kapalilang sigaw na ko Wala na'y natong papantay sa pag-ibig sa tayo Hindi naman alam kung na'no ako nasasaktan Sa tingin niya iwasan mo ko, pinagkatagotan Hindi naman ako mag-ibig sa ating nalintindihan Kapalang lalayo sa piling ko Kahit may hit ang puso, pilih kong tuturuan Dahil naman ang pag-ibig na nararamdaman Kung sakali naman, hindi tayo Nagkataluyan Sa pagdasa, alabar This is the Bagua Life Province Music Producer Nirana, Eliea, Official, Sayona Tabago Albay Province Mix Club DJ By Ana Caldeja Official, the best Tabago Albay PI trader uish Music ENDOP ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Papiri papiri, papiri, piriri piriri, 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 ay señor yo Basta anagadien, official, mabaycan, y lo paginite yo, tuntuga na Abago Albay Province, Mixed Club DJ, Bayana Talia, official, the best Bainting Ilo, bagong Pilipinas, Ako ka, nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai-nai- Pinting Kilo Pagong Pilipinas Pagong muka Asapu-sapu Gagong patrón Puma Ay, submenyo Pulan sa bos Atang Pinting Kilo Pinting Kilo Pagong Pilipinas Pagong muka Asapu-sapu Gagong patrón Puma Ay, submenyo Pulan sa bos Atang Pinting Kilo 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 Pagong muka Pagong Pilipinas Pagong muka Pinting Kilo Pinting Kilo Pinting Kilo ¡Ay, soy muy yo! ¡Basta la noche a día! ¡Ofecho! ¡Maba y ya! ¡No paguí ni te yo! ¡Tú, tú, ganas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!